Estoy segura de que a casi todos los hombres del planeta les gustaría que una mujer los encontrara sexys. ¿Me equivoco? Quizá pienses que está muy bien querer que una mujer te encuentre más sexy, pero tú eres tan sexy como eres. Básicamente, o lo tienes o no lo tienes. Bueno, esto en realidad es algo falso. Hay cosas que puedes hacer para aumentar tu nivel de sensualidad, desde cosas poco convencionales hasta cosas que quizás hayas oído antes. Así que mira este vídeo si quieres que las chicas te encuentren más sexy. Me gusta y suscríbete. Número 1. Lleva gafas de sol. Las gafas de sol hacen a un hombre misterioso. Ahora, las chicas no pueden ver lo que hacen tus ojos detrás de tus gafas de sol. No saben si las estás mirando a ellas o si estás mirando algo delante de ti. Esto te convierte en un hombre desconocido y misterioso y te hace sexy. Aunque no puedes llevar gafas de sol todo el año, a no ser que vivas en un lugar especialmente soleado, y entonces puedes sacarlas. Eso sí que puede hacerte más sexy a los ojos de una mujer. Sé amable. Suena sencillo, pero a menudo se olvida y no se suele ver que ser amable encabece la lista de formas de conseguir a una chica, ¿verdad? Simplemente hacer algo amable por una chica, hacerle un cumplido o escucharla cuando necesita un consejo. Todas estas cosas agradables que puedes hacer por una chica te diferenciarán de los demás chicos y te harán más sexy a sus ojos. La mayoría de las cosas bonitas que puedes hacer son gratuitas o cuestan muy poco dinero. Así que, ¿por qué no lo intentas? Ponte colonia. Oler bien es muy importante a la hora de atraer a una chica. Ahora tenemos algo que se llama memoria olfativa. Significa que podemos recordar a qué huelen ciertas personas o situaciones. Es como cuando piensas en tu comida favorita. ¿Recuerdas cómo huele? Esto es la memoria olfativa y es otra forma de conseguir a una chica. Así que, si siempre llevas una colonia que huele bien y tiene un olor característico, una chica siempre te recordará por ese olor. Cada vez que ella huela un tipo de olor similar, pensará en ti. Además, los chicos que llevan colonia son sexys. Así de simple. Hazla reír. Es difícil encontrar algo que sea más sexy a los ojos de una chica que ser una persona divertida. Ok, no importa cómo te veas o incluso tu personalidad hasta un cierto punto. Si puedes hacer reír a una chica, entonces ya has ganado. Ella nunca olvidará que eres una persona divertida. Y hacerla reír también hará que se relaje instantáneamente a tu alrededor, lo cual es una gran ventaja. Ayuda a establecer un nivel de confianza que es importante incluso en las primeras etapas de una relación. Come más ajo. Sí, no creo que te esperaras esto, ¿verdad? Pero en 2016 se realizó un estudio que demostró que las personas que comen ajo tienen un olor más agradable y atractivo en comparación con las que no lo hacen. Así que antes de decir que no a ese plato que realmente quieres, piensa, ya sabes que deberías tomar eso. Contiene ajo. Me va a hacer más sexy. Viajar con otras personas. Te sorprendería saber la cantidad de chicas que puedes ligar mientras viajas y lo haces con otras personas. Es difícil recordarlo siempre, pero originalmente somos animales de carga. Por lo tanto, siempre nos gusta más la gente cuando parece estar rodeada de un grupo de, digamos, amigos o familiares. Te hace parecer más accesible y más amigable. Muestra que eres querido por los demás y si una chica viaja sola y parece un poco solitaria, puedes simplemente invitarla a tu grupo. Si viajas solo, todavía es posible ligar con chicas, no me malinterpretes. Pero es mucho más fácil cuando estás en un grupo. Hazte amigo de un bebé. De acuerdo, pero no de una manera espeluznante. ¿Tienes una sobrina o un sobrino bebé? ¿Tal vez tu amigo tiene un bebé? A las chicas les encanta ver a los hombres rodeados de bebés. Muestra tu lado más suave y lo encuentran súper sexy. No necesariamente estará pensando en hacer bebés contigo mientras te mira, así que no te preocupes por eso. Pasea a tu perro. A las mujeres les parece sexy que un hombre saque a pasear a un perro. Ahora bien, si tienes un perro, estoy segura de que ya tienes mujeres que se acercan a ti y te preguntan si pueden acariciar a tu perro. Este es un buen momento para entablar una conversación con ellas y pedirles su número y quizás incluso tener una cita juntos. ¿Por qué no utilizar a tu amigo peludo en tu beneficio? Deja de afeitarte por un tiempo. El vello facial puede cambiar completamente tu aspecto. Puedes pasar de tener cara de bebé a ser un sexy leñador en un par de días. Si no tienes mucha suerte con las mujeres, deja la maquinilla de afeitar durante un tiempo y comprueba si tu suerte aumenta. Muchas mujeres solo salen con hombres que tienen vello facial, así que esto podría abrirte más oportunidades. Domina tu juego. Concéntrate en tu forma de caminar. Intenta no encorvarte. Recuerda que encorvarse no es sexy. Mantente con más compostura. Párate derecho, con los hombros hacia afuera y la cabeza hacia arriba. Intenta caminar y estar de pie de esta manera. Cuanto más sereno te veas, más sexy pensará una chica que eres. Elabora bien tu biografía en la aplicación de citas. Cuando no puedes conocer a una chica en persona y solo te encuentras detrás de las paredes de una aplicación de citas, las cosas se ponen un poco más difíciles. Así que piensa en las fotos que subes. Por ejemplo, una foto tuya con tu hermana podría desanimar a otras personas, pero una tuya con tu perro, bueno, eso atraerá a las chicas. Piensa también en lo que dices en tu aplicación de citas. Elige bien las palabras y asegúrate de que te reflejan como persona. Evita los selfies. En general, trata de evitar los selfies si es posible. Aunque algunos en las redes sociales y tal vez uno en tu aplicación de citas están bien, si empiezas a publicarlos en todas partes parecerás un poco vanidoso. En lugar de eso, hazte fotos con tus amigos o pide que te hagan fotos a ti. Sonríe, pero despacio. A las chicas les parece súper sexy que un chico les sonría. Así que si estás en la esquina de una habitación oscura con una chica coqueteando y ella te devuelve el coqueteo, puedes dar esa sonrisa lenta y esto te traerá más favores. Lentamente sonríe o haz una media sonrisa. Esto vuelve locas a las chicas y les parece muy sexy. Mantente en forma. Está claro que a las chicas les gusta el cuerpo de los hombres. Lo que hemos hablado hoy ha sido más sobre la personalidad. Pero una cosa que puedes hacer por fuera para atraer a las chicas es mantenerte en forma. Ir al gimnasio o practicar un deporte es algo que casi todas las chicas del mundo encuentran sexy. Demuestra que estás comprometido a trabajar duro y que te preocupas por tu aspecto. Además, les gusta tu aspecto cuando no llevas camiseta. Para ellas es una gran ventaja. Presume de tus cicatrices de batalla. ¿Tienes una cicatriz de cuando te caíste o de cuando hiciste algo heroico? Pues a las chicas les parece sexy. ¿Por qué? Porque el hecho de que se lo cuentes te hace vulnerable y no hay nada más sexy que un chico que puede hablar de sus emociones. Lleva tu guitarra. A las chicas les encantan los músicos, pero sobre todo los chicos que tocan la guitarra. La mayoría de las chicas sueñan con que un chico les dé una serenata. Así que si tocas un instrumento, dile que lo haces, no lo escondas. Toca una canción, llévala a una cita o quizás grábate y envíale esto. A ellas les parece súper sexy y difícil resistirse a un músico. Abandona las frases cursis para ligar. Las frases para ligar nunca funcionan y normalmente son algo tras lo que esconderse, en lugar de ser realmente vulnerable. Así que intenta ser tú mismo y hazle cumplidos genuinos. A una chica le gustará mucho más esto y lo encontrará mucho más sexy que una frase cursi planeada para ligar. Cómprale flores. A todas las chicas les encanta recibir flores de un chico. Le demuestra que realmente se preocupa por ella y que es considerado. No te equivocará si la sorprendes con flores en una cita, si le envías algunas a su lugar de trabajo o si simplemente te presentas en su casa con flores. La hará muy feliz y no podrá dejar de sonrojarse. No hay nada más sexy que un hombre que hace algo bonito.